fanáticos del bloque lego reveló un nuevo set de lego dc batman que se llama cotton city de batman la serie animada serie estrenada en 1992 y finalizó en 1995 tendrá un precio de 7 mil 499 pesos mexicanos este set llegará para miembros de lego insiders del primero de abril al 3 de abril del 2024 y el 4 de abril de 2024 para todo el público edad recomendada para mayores de 18 años número de piezas es 4210 piezas número 7 es 76 271 incluye 4 minifiguras altura 17 41 centímetros ancho 30 73 centímetros profesional 36 centímetros las cuatro minifiguras que son batman de joker harley queen y catwoman un batimóvil y un batwing de la mansión wayne la cueva el asilo arkham y las actividades de numerosos villanos batman de batman la serie animada wow se ve chido parte del 85 aniversario de batman más como la intro de la serie batman la serie animada wow el batimóvil ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Wow! ¡Me encantó este set! Bueno amigos, nos vemos en el siguiente video Suscríbete, denle a like, comenta y activa la campana de notificaciones ¡Adiós! ¡Gracias por ver!